El Partido Comunista de Venezuela condena el paro de transporte que se está dando a nivel nacional parciales en algunos estados, en otros no se ha llevado a cabo. Nosotros lo condenamos por cuanto consideramos que esto es parte de la agenda desestabilizadora con un objetivo muy importante e históricamente también tenemos referentes de esos paros de transporte como se hizo en Chile. Es de convertir las grandes ciudades en centros de violencia porque es la acumulación natural al haber un paro de transporte de ciudadanas y ciudadanos en la calle. A eso le pones un condimento de algún rumor o de estos grupos armados que están tratando de asaltar y de generar saqueos en algunos puntos de abastos bicentenarios, de mercales, de transportes, de alimentación y esto puede generar realmente espacios de una agresión y de un enfrentamiento entre pueblos. Entonces, por eso el Partido Comunista condenamos hoy este paro de transporte por estar inmerso precisamente en esa acción desestabilizadora. Sin negar, ¿verdad? Como lo hemos hecho siempre, de que existen problemas que el gobierno tiene la obligación, ha venido haciéndolo en algunos sectores, en algunas líneas de transporte a donde se les da suministro a los transportistas de cauchos, de batería, o sea, un acceso, facilitar el acceso a la compra de los respuestos y de los cauchos que sabemos nosotros como venezolanas y venezolanos que escasean. Eso no es ningún secreto para ninguno de nosotros. Pero indistintamente de que exista esa situación, entonces también existe todo un complot para desestabilizar, para generar violencia entre las venezolanas y los venezolanos en función de crear y de abonar la matriz internacional que tiene años levantándose contra nuestro país diciendo de que este es un país donde no hay gobernabilidad, es un país forajido, a donde se violentan los derechos humanos, etcétera, etcétera, para crear las condiciones de una posible intervención. ¡Gracias!